Vuelto aquí en un mundo agantivo sin paz Buscar hoy consolar su dolor Vuelto aquí en un mundo agantivo sin paz Vuelto aquí en un mundo agantivo sin paz Vuelto aquí en un mundo agantivo sin paz Gloria al Cordero de Dios Gloria al Cordero de Dios Todos los santos, los ángeles van recibirá al Señor Gloria al Cordero de Dios 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 Gloria al Cordero de Dios